Música Casera llegó el pastelero, de otro algo sabroso y caliente, agárrala y métale el diente, ligero. Lo hicimos en la madrugada, te cargó de queso es igual, me gusta el chute se va a dar, mi estimada. Pastelero, dame uno de queso primero, pásame picante ligero, que ya no me puedo aguantar. Eva, pastelero, vete corriendo ya a tu casa, sé que tienes hambre y te cansas, un peino no puede suger como vacío llegar. Música Pastelero, dame uno de queso primero, pásame picante ligero, que ya no me puedo aguantar. Pastelero, vete corriendo ya a tu casa, sé que tienes hambre y te cansas, pero no puedes en el tomo vacío llegar. Música Pero no puedes en el tomo vacío llegar. Música Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito, que pastelito yo te lo traigo caliente, cómelo que cómelo, cómelo mi gente. Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito, Música Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito, pastelito que al mediodía llena el alma mía. Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito. Música Música Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito, me hago alejar tu sevientuita, compras el lentecito cuando pira pastelito. Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito, tómelo que adiós, pastelero porque no tengo dinero, no tengo. Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito, mamá, 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 vuela. Música Música Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito, no me gustan los votos, si me encanta el pastelito. Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito, Pastelero que llegó justo a la hora en la merienda, para que hay tan bien. Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito, Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito, no me gustan los votos, pastelito, te lo comiste solito, Carlito. Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito, que la alegría tengo en ti, el trabajo terminó, ya todo se vendió. Pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero bien calientito. Música 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 En la mañana cada mañana buscando un café, comiendo calles rompiendo el sueño, si tu esquinero, si tu esquinero, nunca me falles. Música Y cada día todito el día, después de un negrito, mi cigarrito va acompañando, la letanía del no hay trabajo. Música Música Cafecito y fumando, en la oficina simulando, Un cafecito y fumando, ahí pa' el tapista manejando, y si cantando, o si estudiando, el mismo dúo va acompañando, un cafecito y fumando, así me voy desayunando. Un cafecito y fumando, sigo mi vida llevando, luego en la muerte te van llevando, un cigarrito y café velando. Música 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 Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café, Recuerda inominable de un amor que ya se fue, solo me acompaña un cigarrillo y un café. Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café, Un cafecito hasta el estudiante, Carlos adiós, vamos pa'lante a luchar. Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café, Y se metieron en mi casa, miran, y me robaron el café, y con ese robo lloré. Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café, Un cigarrillo para los amantes, luego de hacer el amor, de hacer el amor. Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café. Música 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 Así en la vida ya usted ve, Un cigarrito y un café. Yo no aguanto esta preocupación, yo quiero un café caliente, que libere a mi mente de esta continuación. Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café. Porque el pabellón mi esposa está pariendo, dame un cigarrito, me matan los nervios, mermés. Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café. Dame un cafecito caliente, con un periado y es más sabrosito. Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café. Música 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 Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Ese pico necesita que le ofrezcan un café, se plantea el casaco de la ley Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Cigarrillo, la lluvia y tú me vuelven loco Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Puedo matar el tiempo, la letanía del buen trabajo Así en la vida ya usted ve, un cigarrito y un café A comer De todos los placeres de la vida Uno de los más importantes es el comer Y es que el comer es tan sabroso Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino Algo como el platanito con arrocito, una arepita con su quesito Una ensalada con aguacate, el picantito para el remate La caraota que te refritas y una sabrosa carne me lleva Y cocíname así, que quiero comer, yo sé que puedes hacerlo mujer No hay dieta pa' mí, que puedo yo hacer, si solo lo que me gusta es comer Comer es lo que quiero yo hacer, comer Es tan sabroso vivir y comer No se te olviden los espaguetis, un mondonguito bien calientito Pon en la sartén esas dos chuletas, que sean de pollo esas croquetas Traje costillas para el sancocho, después de pegármelo hasta las ocho Y cocíname así, que quiero comer, yo sé que puedes hacerlo mujer No hay dieta pa' mí, que puedo yo hacer, si solo lo que me gusta es comer Comer es lo que quiero yo hacer Comer toda mi vida será Comer es tan sabroso vivir y comer Comer es lo que quiero yo hacer Comer toda mi vida será Comer es tan sabroso vivir y comer Comer es el comer, un gran placer, llena de gula mi ser Comer esa comida que tú preparas, que me cocina mujer Comer dámela ya, pero quieta, da, dámela ya Comer con yuca, con papa y bien grandote el bistel Comer de postre traigan ya Huevo chingo y limonzo Comer Tan gría bien fría para acompañar la bomba que empieza a estallar ¡Uy! ¡Macaco! ¡Macaco! ¡Cuidado con la simba, simba y el cordón! ¡Sus! 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 Ya no puedes estrenar tus zapatos viejos, debes reparar Ya no puedes estrenar tus zapatos viejos, debes reparar Recuerdo aquel día que entre la gente estabas tú, mostrando tu risa y tu mirada a plena luz Vestida de flores, con aroma de colores, y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones Y aunque no te amé a primera vista, presentí algo especial Que por la inocencia de tu sonrisa, me podría enamorar Pero todo quedó, quedó, entre las sombras quedó, quedó, en un pasado que no volvió Y en una historia de amor que el tiempo se llevó En el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción Y en la esperanza de un sueño que nunca se noció Te pienso y lamento que no estés cerca de mí Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui Si solo estuvieras a mi lado te daría Las cosas que antes de inocente no sabía Y aunque no pude retenerte, yo me siento muy feliz Y aunque somos dos seres distantes, yo siempre te tengo aquí Pero todo quedó, quedó, entre las sombras quedó, quedó, en un pasado que no volvió Y en una historia de amor que el tiempo se llevó En el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción Y en la esperanza de un sueño que nunca se noció Todo quedó, 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 en un pasado que no volvió Así quedó nuestro amor, convirtiéndose en lo que el viento se llevó Todo quedó, quedó, entre las sombras quedó Te bajaron las estrellas que yo un día te mostré Y ahora jamás sabemos lo que pudo ser Todo quedó, quedó Todo quedó, quedó En el pasado, en el vacío, en una historia de amor Todo quedó, quedó Y llevo tiempo buscando y no encuentro una buena explicación Todo quedó, quedó Todo, 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 toda mi vida, todo mi mundo cambió Todo quedó, quedó Y ahora vas a ser tu vida aparte Y yo me muero porque todo quedó, quedó Entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió Y en una historia de amor que el tiempo se llevó A pesar de tantas veces que no pasamos A pesar de que la luna se ha metido en mi cuarto Yo no sé cómo es que piensas que no te amo Si es que al verte se me ensancha el corazón Y yo qué hago A pesar de que las flores se han dispersado A pesar de todo el tiempo que juntos soñamos Solo pienso que hubo días de amor y de encanto Qué tristeza que por culpa de un error se ha terminado Un detalle en falso ha hecho que la noche se quede en blanco Tú miras a quedarse en el vacío Solitario, aburrido, sin destino Quiero darle rinda suelta al corazón Pero te extraño, un detalle en falso Anoche se perdió y eran las doce y cuarto Tus seres caminaban sin sentido Solitarios, aburridos, sin destino Ni las luces ni el color de la ilusión han regresado A pesar de aquellos días de arena y campo A pesar de las canciones que juntos cantamos Hoy preciso tu ternura, tu gozo, tu llanto Para darle el buen sentido a mi pasión Porque te amo Un detalle en falso ha hecho que la noche se quede en blanco Tú miras a quedarse en el vacío Solitario, aburrido, sin destino Quiero darle rinda suelta al corazón Pero te extraño, un detalle en falso Anoche se perdió y eran las doce y cuarto Los seres caminaban sin sentido Solitarios, aburridos, sin destino Ni las luces ni el color de la ilusión Han regresado un detalle en falso ¡Suscríbete al canal! Un detalle en falso ha hecho que la noche se quede en blanco Miras a quedarse en el vacío Solitario, aburrido, sin destino Quiero darle rinda suelta al corazón Pero te extraño Un detalle en falso Un detalle en falso Un detalle en falso Un detalle en falso Desde el rincón de mi cuarto Te vi pasar con tu encanto Y mi sorpresa era tal Que me quedé sin hablar Dime qué buscas aquí Ay, dime qué quieres de mí Si ahora tengo el pelo gris Y es por quererte yo tanto Pero estoy tranquilo así Sin tus besos ni tu encanto Imagino por tu parte Que también eres feliz Te pido casamor Es que no he dejado de pensar en ti Pues que en mis sueños tú Siempre estás presente en mí Y es que mi corazón Ya no puede más amor Te juro que aprendí la lección Y algo más Por favor Tienes que creer en mí Ya no quiero más mentiras Ya no quiero más sufrir Déjame solo un momento Que tengo que decidir Amor, perdóname Para reconciliar nuestro amor Que sea así La vida entera Juntos tú y yo No tengo que perdonarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Fue tan grande la ilusión de verte Que me quedé que me quedé Que me quedé sin suspiros Que me quedé sin suspiros Si anhelando otros caminos Para poderte olvidar Ay mira pero eso no lo consigo No tengo que perdonarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Ven pero que me quedé sin suspiros No tengo que perdonarte Yo nunca dejé de amarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Ven pero que me quedé sin suspiros Ven pero que me quedé sin suspiros Ven que yo sin ti me muero Ven que yo también te quiero Ven que quiero estar a tu lado Como aquel día en que son amor Yo nunca dejé de amarte Yo nunca dejé de amarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Bienvenida nuevamente Eso sí ya no quiero más mentiras No te quedo otra salida Entre mis brazos perderte Y así yo quiero tenerte Yo nunca dejé de amarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Ahh Ay Y yo nunca dejé de amarte Yo nunca dejé de amarte Yo nunca dejé de amarte Además ven su decisiuro Quiero como aquel immediate Y no he podido aún expresar mi sentimiento sincero, y trato de vestirme de una manera especial, buscando en tu mirada lo que quisiera encontrar. Pero yo sé que es difícil, sembrar en ti mis raíces, buscaré otros raíces, hasta que al fin te conquistes. Quiero decirte que te quiero, y no he podido aún expresar mi sentimiento sincero, cuando estoy a tu lado yo no me puedo aguantar. Camino apresurada y no te puedo alcanzar, pero yo sé que es difícil, sembrar en ti mis raíces, buscaré otros matices, hasta que al fin te conquistes. Y siempre te gustaré. Todo lo veo, y lo digo al revés, y nunca te olvidaré. Y es que estoy como loca, no sé que pueda suceder, y siempre te gustaré. Me pierdan las tiemblas, me pongo disco también, y nunca te olvidaré. Y es que te llevo conmigo, siempre, siempre. Y siempre te gustaré. Anda, dime que sí. Donde quiera que te encuentres, te buscaré, y siempre te hallaré. Y siempre te buscaré, y nunca te olvidaré. En el metro, un carrito, patineta, guapé, no quiera que tú vayas, te buscaré. Y siempre te buscaré, y nunca te olvidaré. Y siempre te buscaré, y nunca te olvidaré. Y siempre te buscaré, y nunca te olvidaré. Y siempre te buscaré, y siempre te buscaré, y nunca te olvidaré. Hoy te veo, y no sé quién eres. No te conozco, pareces de otra especie. Es tu cara, o tu pelo, quizás tu cuerpo. Pero es cierto que, ya no eres tú. Ya no eres tú, tu mirar busca otra cosa, otros gestos, otra moda. Por supuesto no eres tú, se nota que no eres tú. La que entrega de mis cosas, todo a cambio de una rosa. ¿Quién diría hoy no eres tú, ya no eres tú. Hoy no vuelvas, a suplicarte cariño. Solo puedo recordar, quién eras tú. La de ayer era otra cosa, cariñosa, bondadosa. Y ya no eres tú, la que entrega de mis cosas, todo a cambio de una rosa. ¿Quién diría hoy no eres tú, ya no eres tú. Ya no eres tú, la de ayer era otra cosa. Recuerda los momentos que compartimos sintiendo, una verdad, una ilusión y un corazón. Ya no eres tú, la de ayer era otra cosa. No te pareces tanto a alguien que yo conocí una vez, porque me doy cuenta que no eres la misma de ayer. Ya no eres tú, la de ayer era otra cosa. No queda nada, no queda nada en tu corazón, ni siquiera la sinceridad de tu mirada. ¡Oh, joven! ¡Oh, joven! ¡Nagano! ¡Más vaya! Ya no eres tú, la de ayer me da otra cosa ¿A qué se debe el cambio? Yo no sé, explícame Que a mí me gustaba más la otra Ya no eres tú, la de ayer me da otra cosa Lo siento, no encuentro el camino Se ha disuelto mi destino Ya no eres tú, la de ayer me da otra cosa Estás diferente, eres otra especie Ya no te conozco, te quedas muy poco de aquella que fuiste una vez Ahora no, y la que no Te fuiste de mi vida Sin importar lo que había entre los dos Te fuiste y al partir No pude sonreír Más no hubo una razón para vivir Tu camino al pasar Quedó seco y sin razones para amar Creíste triunfar Creíste disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigos Amigos Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos 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 Viajes y placeres Amigos Tomados de la mano Con otros quereres Hoy vuelves Hoy vuelves a mí Con la ilusión De querer conseguir Lo que dejaste Al partir Pero es muy tarde Ya No puedo regresar Lo cierto Lo cierto es que ahora Hay otra en tu lugar Tu camino al pasar Ay quedó seco y sin razones para amar Creíste triunfar Creíste disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigos Amigos Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos Por aquí Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos Mira que no puede ser Viajes y placeres Algo en mi interior Me lo decía Que tu amor no convenía Amigos Que suerte Viajes y placeres Y es mejor Que no estés aquí Porque mi vida es otra cosa sin ti Amigos Y se tumba la chaquera Mati no landera Viajes y placeres Ahora, ahora, no, ahora, no Lo siento mi amor Y esto se acabó Uy Na que no Otra vez Amigos No, no, no Que va Viajes y placeres Yo que todo te lo daba Y tú te fuiste Con otros quereres Amigos Ya no eres tú Ya eres Placeres Me gustaba más la otra Con otros quereres Que son y son sabrosas No sé que tienen las chicas lindas Que de Caracas Con su caminar tan sabrosón Que a todo el mundo arrebata Cuando las miro al pasar El cuerpo se me estremece No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar Solo mirar Pues mudo quedé Y si las miro otra vez Me moriré Y es que tienen un sueño Y es que tienen un sueño Y es que tienen un sueño Chacho Y es que tienen un sueño La música me fascina Como caminar Las Caracas Yo pienso que todo lo tienen Belleza, pureza E inteligencia Cosa más grande Caracas Como caminar Las Caracas Las caracas Tienen un caminado Dulce como el Melao No como nada Como todo Como caminar Las Caracas A la que es la metropolitana Y la Santa María Ven a la católica Y la centra cuando yo Como caminar Las Caracas Y si tú vas por bar Mercedes Prado del Este Y que rosa Te detienes Otra amiga Palo Ay, ay, ay Las Caracas Ay, pero mira Que son de Caracas Las chicas Que a mí me gustan Pa' gozar Macaco No te llevo Nalo Mira cómo bailan las caracas Pero mira cómo gozan Ven pa' que vea Ay, cómo gozo Porque ellas bailan Sabroso, sabroso Mira cómo bailan las caracas Pero mira cómo gozan Ven pa' que vea Que bailan con un gocet Sabroso, son Mira Caracas Mira qué sabroso estoy Mira cómo bailan las caracas Pero mira cómo gozan Ven pa' que vea Ay, qué male, qué, 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 qué Le suena la cintura La mulata De San Agustín Trato de llevar La melodía principal Pero tu rostro me entretiene Y no me puedo concentrar Intento descifrar Lo que tu cuerpo quiere dar Mientras tus ojos me transmiten Ese ritmo espiritual Tu cuerpo se mueve En tu marido ritual Suerte es en siete Y tengo que bailar Pero viva las otras niñas Ven pa' que va No así Ven pa' que va No así La noche caerá Y todo no se encontrará Pero sin darnos cuenta de Y o resplandecerá el lugar La magia caerá Su mando se envolverá En el momento más intenso Nada más importa ya Tu cuerpo se mueve En tu marido ritual Tu sangre se enciende Y tengo que bailar Te miro a los ojos Y así Vas llevando así Vas llevando así Quiero pasar la noche Bailando contigo Solo quiero Estar junto a ti Quiero pasar la noche Bailando contigo Y es que en tu cuerpo Desata locura Pasión y gracia Que lo pasas la noche Bailando contigo Aunque sea magico ritual Ahí me vas llevando así Macaco Cuidado Tufo que sal te cuento Estar junto a ti Yime Tufo que se está cuento Tufo que se está cuento Quiero pasar la noche bailando contigo No, no me niegues el placer de bailar contigo nene Quiero pasar la noche bailando contigo Ay, que linda es tu cintura mulata Quiero pasar la noche bailando contigo Ay, que linda es que yo solo miro, vente sonreír Quiero pasar la noche bailando contigo Tú me vas, tú me vas, tú me vas llevando Nuestro amor duró cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones Cuando te conocí fue como primavera Yo te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con la pasión Con fuego nos quemamos con el fuego de amor Cuando te conocí fue como primavera Yo te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con la pasión Con fuego nos quemamos con el fuego de amor Nuestro amor duró cuatro estaciones 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 Pero sin darnos cuenta el otoño llegaba Cayeron hojas secas cuando se desohgaba Yo un tono blanquecino de frío nos cubrió La nieve del invierno todo lo congeló Dos cuatro estaciones Tú dos cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones Cuando brota la flor de mañana muy serena Así nace el amor como la primavera Dos cuatro estaciones Tú dos cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones De pronto la pasión como llega el verano Después cosas estragos llenando el corazón ¡Suscríbete! 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 Dos cuatro estaciones Tú los cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones El otoño deshojado La rutina y el engaño Dos cuatro estaciones, tú dos cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones Todo se congeló con frío del invierno Dejando los recuerdos plasmados en canción Regálame tu amor en primavera O la sombra de tus ojos o tu tierno corazón Regálame un poquito de tu vida Que me alienta y me consuela cuando estoy lejos de ti Regálame tu voz o tu confianza O el consuelo de mirarte o tu aliento de mujer Regálame tu cara enamorada O regálame un instante para verte respirar Recuerda que he vivido enamorado Desde que nos conocimos y no he vuelto a suspirar No ves que necesito tu presencia Necesito tu cariño, necesito tu mirar Entende que a tu lado soy dichoso Que no hay nada más hermoso que poderte acariciar Tu consencia me desvelar Tu consencia me desvela cada noche Ya mi vida es un fundamento Ya no puedo llorar más Regálame una lágrima siquiera Porque necesito tener algo de ti Que ganas con herir mis sentimientos Que ganas con matarme la ilusión Que ganas con dañar mi pensamiento Si yo te he dado todo el alma Regálame tu amor por un instante Si en fin y en fin no hay quien lo aguante Solo te pido mujer un poquito de tu vida Mi corazón por ti funciona Mi alma por ti suspira Regálame tu amor por un instante Mi sentimiento así no hay quien lo aguante Y si era despertar el niño que hay en ti Y poder demostrar todo lo cuyo que yo llevo Tengo de mi Por un instante Si en fin y en fin no hay quien lo aguante Dame, 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 dame la oportunidad Dame un chance Por un instante Si en fin y en fin no hay quien lo aguante Desde que te conocí Ay, perdí mi autocontrol Por un instante Si en fin y en fin no hay quien lo aguante Ya yo no manejo mi mente Me domina el corazón Por un instante Si en fin y en fin no hay quien lo aguante No, 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 no hay quien lo aguante No hay quien lo aguante Este amor, este sentimiento sigue pa'lante y pa'lante No hay quien lo aguante Ay, te lo prometo, Catira, yo te lo juro No hay quien lo aguante Que jamás se me ha sentido algo tan puro No hay quien lo aguante Ay, que no, que no, 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 no hay quien lo aguante 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 ¡Muy bien, guagualpe! Cada región tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que viene de sus mujeres Color del sol, ferias, gaitas y placeres Tú eres algo que llevamos dentro Que nos mantiene contentos, auténtico y nacional Y así me gusta a mí Cualquier parte se le encuentra Y notas la diferencia Por su sabor especial ¡Hey, hey, mamá! Este sentimiento es todo lo que hacemos Esa es la marca que a todo le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente Se llamará, como te diré ya Este es nuestro sentimiento nacional Dejó de Santa Rosa que cada región Tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que viene de sus mujeres Y el color de mi sabroso sol, ferias, gaitas y placeres Y ese es algo que llevamos dentro Que nos mantiene contentos, auténtico y nacional La LA TUTUTU——TURC dioxide, cualquier hombre Cualquier parte se le encuentra Y notas la diferencia Por su sabor especial ¡Y ese sentimiento es todo lo que hacemos! Esa es la marca que a todo le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente Se llamará, como te dije ya Este es nuestro sentimiento nacional Nacional, sentimiento nacional Este sentimiento que alegra mi vida Hay en todo, en todo momento Nacional, sentimiento nacional Te juro que aquí hay sabor, aquí hay sabor en mi tierra También hay gente cordial Nacional, sentimiento nacional Se llamará Caibo y se sembró en Venezuela Huaco, el sonido original Nacional, sentimiento nacional Sentimiento nacional Sentimiento pa' gozar, pa' guarachar También ¡Si! ¡Los los 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 laoos! Oye, sabana, sentimiento nacional Ya me pongo un melón El verdadero sentimiento nacional Es el gato Galarraga Miao, mi, mi Miao, mi, mi Ese, puro melón Vamos a ir 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 Agarro mi carrito y me voy a gozar Por sola Venezuela yo me voy a rumbear Porque la fiesta no para y apenas va a comenzar Que es mi hermosa capital Caracas Y mi maracaibo en donde quiera entrar Voy a ver si el viento logro despojar Si le agarro una mentira y nada más Voy a ver si existe alguien Alguien que cuando yo falle Pues te quiera cortejar Y es que me quemo por dentro de pensar Que otro quiera tu sonrisa enamorar Es que hay lobos a la vista Que se la dan de bromistas Que me quieren desafiar Como es tan bella Le quieren dar Rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde juramos la inmensidad Como es tan bella Le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que es tan bella Es mi realidad No dudo que tu conducta es ideal Pero hay gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Del vecino mal hablando Que si no sirve para nada Si es que sea que Tu me dices que no importa Y es verdad Lo que comenta la gente en realidad Nuestro amor es invencible Es hermoso e incombatible Así que no hay que dudar Como es tan bella Le quieren dar Rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde juramos la inmensidad Como es tan bella Le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que es tan bella Es mi realidad Como es tan bella Le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Es que hay gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Como es tan bella Le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Me desestabiliza Pensar que otro quiera Tu sonrisa enamorar Como es tan bella Le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que es tan bella Es que es tan bella mi realidad Como es tan bella Le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Voy a ver si al viento logro descojar Si le agarro una mentira y nada más Como es tan bella Le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Y es que me quema por dentro Pensar que otro ocupe mi lugar Como es tan bella Le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde juramos la inmensidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!